Música Cumplido dos días de playa me da más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Pero en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía Así sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar una como él Y me llegó no mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para qué te digo que no? Si me lo haces mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en Fendi Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty Y ahora estoy pretty Me la disco bajando Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar una como él Y me llegó no va a encontrar un maquinón pero me gusta Y me llegó no mejor Y me dio que no Que a ti me trajo mejor Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a ti Malditos en los mares de pasión Malditos en los mares de pasión Corazón Y el mío No tienen algo Pendiente Los dos Perdidos en los mares de pasión Quiero decir Wherever you are I didn't do that I don't know what's going on with my baby Que ya no me quiere She doesn't want to talk to me She left in early morning without reasons Sin dejarme una cartita o a clue where she might be at I don't think that I deserve what you have done I don't sleep and I don't keep esperando For your love, cuando volverás When will you come back? Ay, dime mami, a dónde tú estarás When will you come back? Cuando volverás Dime morena, ay, a dónde andarás Tell me why, tell me why Me haces esto mujer If I always love you Ven y vuelve otra vez Tell me why, tell me why Me haces esto mujer If I always love you Ven y vuelve otra vez Let me find out Con él en la ciudad Con él paseas Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien Con él más verde un salto Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Hello, hello Soy yo Hola mi amor ¿Puedes hablar? Quiero hablar ¿Por qué no? Yo soy el carco Para el carco Ah Dice otra vez Cuando me besaste Yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Tú fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentira Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentira Quiero sanarme esta herida ¿Qué dice otra vez? Quiero estudarte y descubrir Tu secreto Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Desesperado Por tenerte Por tenerte Sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso ¿Por qué? Porque tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Nunca a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí A mí Yo soy tu camarón El Si tú no me quieres Un año pasa Sin besarte Sin darte amor Sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado De no estar contigo Cuando me llamas Al teléfono Logro fingir Que estoy contento Pero inmediatamente Cuelgo La tristeza inmensa Invade mi cuerpo Ya estoy cansado Del te quiero De los mil Te amos Que me enviasen Carta Y dímelo Carcar Que por papel No siento nada Ven tú Y alargame la vida Ven tú Y curame esta herida Ven tú Que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos Darte amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte Que tocar tu cuerpo Voy a sentir tu calor Ven tú Y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú Mi amor Ven por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez no estás tan lejos Privándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo Y de ver tu cuerpo Tendido en la cama Ya estoy cansado Del te quiero De los mil Te amos Que me enviasen Carta Ven y dímelo Cara a cara Que por papel Que por papel No siento nada Ven tú Y alargame la vida Ven tú Y curame esta herida Ven tú Que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos Darte amor Ven tú Porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte que tocaré tu cuerpo Y sentiré tu calor Tu calor Música Música Ven tú Y alargame la vida Ven tú Y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte y mucho menos daré tu amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor